Noticias de la Kings League Cuando se han puesto 3-0 yo ya lo he visto que era muy difícil, difícil remontar a aniquiladores, creo que le habríamos sacado orgullo. En un emotivo directo poco después de la eliminación de su equipo, Porcinos, de la Kings Cup, el presidente Ibai Llanos compartió sus pensamientos sobre el desempeño de su equipo y elogió a su digno rival, los aniquiladores, que los vencieron 4-2 para avanzar en el torneo. En una muestra de deportividad y respeto, Ibai reconoció la calidad del juego de ambos equipos. Ibai no dejó de mencionar el impresionante desempeño de los aniquiladores. Elogió la calidad y el historial de éxito de este equipo en la Kings League, destacando que han llegado a casi todas las finales en la competición. Reconoció que enfrentar a los aniquiladores era un desafío formidable y que, en esta ocasión, demostraron ser superiores. Y cuando se han puesto 3-0 yo ya lo he visto que era muy difícil, difícil remontar a aniquiladores, creo que la verdad hemos sacado orgullo, hemos sacado... Ibai Llanos concluyó su declaración con un mensaje de optimismo y determinación. Señaló que, a pesar de la eliminación en la Kings Cup, por sí nos continuará trabajando duro y esforzándose para alcanzar nuevos logros en futuras competiciones. Enfatizó que la pasión y el compromiso de su equipo y sus seguidores seguirán siendo inquebrantables. ¿Qué opinas? ¿Crees que Aniquiladores ganará la Kings Cup? Abrimos debate, dejen sus comentarios.